El viaje se hizo bastante largo. Aprovechamos para descansar, para ver películas o jugar con el iPad, con algún juego de los que tienen los más profesionales de las nuevas tecnologías. Al llegar aquí fuimos directos a comer. Después fuimos a las habitaciones a descansar. Merendamos todos juntos y vimos un trozo del partido de España, que jugaba contra Turquía. Nos marchamos sin ver el final. Fue una sorpresa ver que luego habían perdido. El entrenamiento fue una suave sesión. Después del partido que habíamos jugado, hicimos una sesión de recuperación. Luego hicimos una sesión de aguas. Es como una especie de jacuzzi, pero con agua muy fría. Más de uno no fue capaz de poner ni las piernas. Les llegaba el agua a la rodilla solo. Eso nos va bien para estar a un buen nivel físicamente al día siguiente y regenera rápido. Luego cenamos. Y después de cenar, cada uno se fue a sus habitaciones para ver películas, para llamar a sus familias o hablar con su pareja. Y vimos un programa de cuatro que se llama Algo para ganar, con pruebas complicadas pero sencillas de montar. Y todos pensábamos qué papel tendríamos nosotros en este tipo de programa.